Novena a Nuestra Señora de las Mercedes, séptimo día, María, espejo de libertad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María, te saludo María, Madre, Madre llena de gracia, llena eres de gracia. El Señor hizo en ti maravilla, y los hombres, los hombres, proclamaban tu amor. Salve María, te saludo María, Madre, Madre llena de gracia, llena eres de gracia. El Señor hizo en ti maravilla, y los hombres, los hombres, proclamaban tu amor. Oración Tú nos quieres, Señor, y nos has hecho libres para amarte, y aún para rechazarte. Nos sitúas en un camino de libertad, desde donde a veces elegimos el mal, y nuestra libertad se tiñe de libertinaje. Así es como nuestra vida se torna como alambrada jaula, que ahoga nuestra facultad de decisión. Infúndenos tu espíritu de libertad, para que todos los que sufren o son perseguidos por su fe, puedan vivir sus creencias con libertad y gozar de una vida digna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y a ti, Señor. Dirigiendo la mirada a los apóstoles, les decía, Felices los pobres, porque el reino de Dios le pertenece. Felices los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Felices los que ahora lloran, porque reirán. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insultan, desprecen su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo, porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo, los padres de ellos trataron a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque llorarán y harán duelo. Hay de ustedes cuando todos alaben del mismo modo. Los padres de ellos trataron a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué te dice el texto? ¿Cómo relacionaría a la Virgen con los hay de Jesús? ¿Qué sería lo contrario de los hay de Jesús? ¿Qué otros hay, diría Jesús, de nuestro país y de nuestra iglesia? La libertad interior, bienaventuranzas. La paloma, desde antiguo, la llamada de la paloma se interpretó como signo del amor o sonido de lamento. En muchos lugares, ha sido considerada por su arrullo melancólico e inquietante como ave del alma. En la Biblia, la paloma es símbolo de la paz que el Señor iba a conceder a su pueblo desde el diluvio. Palomas son también símbolo de sencillez y la alegría de espíritu. En el cantar, se compara la belleza de la esposa con una paloma. También, el que confía en Dios se designa a sí mismo como paloma. Tener ojos de paloma es tener una mirada espiritual pura, orientada hacia Dios. Además de signo de liberación, la vida como un pájaro de la trampa del cazador. En el Nuevo Testamento, aparece como símbolo de pureza y sencillez. Sed sencillos como palomas. También, la paloma es la manifestación del amor del Padre al Hijo. En el bautismo de Jesús. Ha sido fuente de inspiración para todo arte cristiano. Cuadros de la Anunciación, Pentecostés, símbolo del Espíritu de Dios. Virgen sencilla y humilde, que viviste en Nazaret. Madre, Madre, casa de los hijos pobres que abren sus manos a ti. Madre, 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 Dios te ensalzó, te hizo grande en su misma pequeñez. Madre, Madre, tú nos miras desde el cielo, nos hablas al corazón. Con un abrazo de Madre, nos envuelves en tu amor. Tú nos miras desde el cielo, nos hablas al corazón. Con un abrazo de Madre, nos envuelves en tu amor. Levantemos nuestro corazón al Padre para que nos despierte el corazón al etargado y nos ayude a liberarnos interiormente de cuanto nos esclaviza. Señor, te pedimos que nos ayudes a desprendernos de tantas cosas que no hacen más que causarnos ansia e inquietud y que aprendamos a vivir con alegría de una vida sobria y sencilla. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, no permitas que nunca dejemos de tener hambre, de que el mundo cambie. No permitas que nos conformemos con tantas injusticias que vemos por doquier. No permitas que nuestros éxitos nos hagan abandonar nuestra lucha por los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos que sintamos siempre el dolor por el sufrimiento de los demás. No permitas que nuestros corazones se endurezcan, ni que los demás nos dejen de llorar ante todo lo que ocurre en el mundo y haz que este llanto se convierta en acciones concretas en bien de los que pasan mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te rogamos por los que son perseguidos a causa de su lucha por un mundo más justo. Te rogamos por ellos para que no desesperen, para que sientan como tus palabras de coraje y de bienaventuranzas les fortalecen y les acompañan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oración. Señor, vemos cómo crece nuestro mundo en verdadera humanidad cada vez que cualquiera de nosotros se hace disponible a ti. Que en estos días aprendamos a transparentar en nuestro ser y en nuestras relaciones los rasgos de la vida que tú nos das. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Proclama mi alma La humillación de su sierva. Porque ha mirado mi pequeñez Las generaciones me felicitarán Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación en generación Proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma Enlace progresas con su brazo Rive a los soberbios con todo el corazón Ensalza a los humildes y vera de los bienes A los pobres su promesa por siempre durará Como digo a nuestros padres Proclama mi alma 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 Proclama mi alma